Congreso del Estado, porque mire integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso Local, aprobaron el documento con formato de iniciativa a las reformas a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, esto en el marco de la Agenda Común acordada por las y los integrantes de esta Comisión de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local. Al someterse a votación en lo general, la diputada del PAN, Katia Soto Escamilla, dijo que a propuesta se incorporaron las consideraciones que realizaron los familiares y también de los grupos colectivos, como son el lenguaje inclusivo, la perspectiva de género, el protocolo de búsqueda de niños, niñas y adolescentes. Además de que se homologó este ordenamiento con las modificaciones que recientemente se realizaron a la Ley General, se fortalece también las instituciones públicas responsables de llevar a cabo también este tipo de actividad. Se aumentaron las obligaciones de las unidades administrativas para brindar capacitación, entre otras. Soto Escamilla indicó que tiene la certeza de que este producto legislativo que será enviado precisamente a la Junta de Gobierno no buscará otras situaciones diferentes desde el carácter de vista, como ya lo sabe, político, sino que se está buscando que haya más enriquecimiento para que sea una ley importante aplicable en el Estado de Guanajuato. La diputada Melanie Murillo Chávez, también integrante de esta comisión, se sumó al reconocimiento al trabajo que se realizó en comisión y también en especial a los integrantes de los colectivos, a las autoridades académicos y demás personas que dieron su punto de vista respecto a este importante tema.